¿A qué se debe esta cosa, este endeudamiento así brutal? Brutal, como no tiene precedentes, ¿no? Tres años, pasar de 60.000 millones a 230.000 millones y ahora lo queda el fondo, es una cosa. Se debe a que ha cambiado el poder en el planeta, en el mundo, este capitalismo no es el capitalismo productivo de antes, pero este totalitarismo financiero no está manejado por el capitalista, entendido en el sentido tradicional, el empresario, digamos. No, está manejado por CIOs, por Chief Executive Officers, que son tecnócratas. Entonces, ese totalitarismo financiero ejerce un colonialismo sobre el hemisferio sur, que no es el viejo colonialismo originario, por supuesto. Tampoco es ni siquiera el neocolonialismo que tuvimos, sino es un tardo colonialismo que se ejerce a través de la deuda externa. Hoy ya no desemboca, no viene Garay a enterrar el pendón, no baja Bérefor y nosotros le tiramos aceite, no, ahora no se endeuda. De modo que lo que se ha hecho es someternos a ese tardo colonialismo, que es el que ejerce ese totalitarismo financiero, que se encubre con una ideología que se da a llamar neoliberalismo. Pero cuando sacamos la máscara de la ideología, lo que tenemos abajo es un totalitarismo. ¡Gracias!